¡Hola! Buenas tardes. Este es Lizzy Graham of OU. Bienvenido. Aquí encontrarás la manera más fácil de comprender la gramática inglesa. Hoy vamos a ver la clase 101. El tema es Zero Conditional. Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue el contenido en cuanto lo subamos. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las condicionales tipo cero, if class. Estas condicionales son oraciones que nos servirán para expresar verdades generales o leyes naturales. ¿Cuál es la estructura? Para iniciarlas o para dar la cláusula de condición necesitamos la palabra if, seguida de un sujeto y un complemento o un verbo en presente simple. Para la cláusula de resultado necesitaremos un sujeto y el tiempo en el cual irá la oración también será presente simple. Tenemos un ejemplo aquí. Si tú calientas mantequilla, se derrite. Tenemos if, subject, y simple present. Subject, simple present. General threats and scientific facts. Estos son algunos ejemplos de cómo utilizamos las condicionales tipo cero. Recuerden que va compuesta por dos oraciones o por dos cláusulas, una que es la condición y otra que es el resultado. Estas oraciones nos van a servir siempre para eso, para expresar cosas que no van a cambiar, que ya son reales y por eso están construidas con esta estructura. Tenemos aquí otros ejemplos. If you heat ice, it melts. This is a scientific fact. If students don't study for exams, they fail them. Este es un hecho, ¿verdad? Dice, si los estudiantes no estudian para sus exámenes, ellos fallan. If you mix red and yellow, you get orange. Si tú mezclas rojo y amarillo, obtienes naranja. Entonces son verdades generales, son verdades que siempre van a ocurrir, que no pueden cambiar. We also use when instead of if. También podemos utilizar la palabra when. Generalmente cuando estamos así 100% seguros, es mucho más fácil o mucho más concreto usar when. When you heat ice, it melts. Cuando tú calientas, hielo se derrite. When students don't study for exams, they fail them. Cuando los estudiantes no estudian para sus exámenes, ellos fallan. When you mix red and yellow, you get orange. Cuando mezclas rojo y amarillo, obtienes naranja. Pero también podemos utilizar unless en lugar de if not. Unless you eat healthy, you get overweight. Si no comes saludable, subes de peso. Unless students study before exams, they fail them. Si los estudiantes no estudian antes de los exámenes, ellos fallan. Y la última, unless you mix red and yellow, you get orange. Si no mezclas rojo y amarillo, obtienes naranja. En este caso, como que no sonó muy bien, ¿verdad? Bueno, también puede significar a menos que. A menos que mezcles rojo y amarillo, obtienes naranja. Entonces, en este sentido, unless significa si no o a menos que. Recuerden que los idiomas no son traducibles al 100%, sino más bien adaptables. Entonces, basémonos en eso. Si no o a menos que. светió, ya tal. Así tenemos que ser u para el Titanic. El resultado. Ya mundos no es duro. Sí. Seró conductive metábulos. General, estar intelectual al frente. Si nos damos cuenta, tenemos dos condiciones que inician con IF, y tenemos diferentes resultados. Todos estos resultados son reales. Si consumes alcohol, no puedes manejar. Si el alcohol se consume, puede causar dependencia alcohólica, se incrementa el riesgo de un ataque al corazón, y también aumenta el riesgo de cáncer de mamá o del páncreas. Ahora bien, Si consumes alcohol, no se te permite conducir. Si nos damos cuenta, la primera oración es una cláusula con IF, es decir, es la condition. Y la siguiente es el result, ¿sí? Pero está dividido por una coma, ¿sí? But you are not allowed to drive each three alcohol. ¿Cuál es la diferencia? La coma. Cuando nosotros colocamos la oración de resultado al inicio, no necesitamos coma. La condición iría en segunda posición, pero si la condición va primero, siempre vamos a utilizar una coma. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Vamos a continuar con vocabulario. Pon mucha atención en la pronunciación. Repásala tantas veces sea necesario, porque vamos a seguir utilizándolo. Vocabulary 1 Diagram Biceps Triceps Quadriceps Muscles Skeletal muscles Spinal cord Cerebellum Brain Forearm Heart Digestive system Digestive system The relation between the brain and the muscles The brain constantly receives messages and reacts to those ones. If the message asks for movement, the brain sends electrical impulses down to the nerve endings in your muscles via the spinal cord. If you want to lift your arm, your brain sends a message to the skeletal muscles in your arm. When the nerve endings receive these impulses, they stimulate the muscles into action. Skeletal muscles move bone, and they usually work in pairs. For example, if your bicep contracts, your triceps relaxes and your forearm rises. The spinal cord is essential in this process. Impulses cannot reach the nerve endings if the spinal cord is cut. Skeletal muscles are sometimes called voluntary muscles because we can control their movements. They are regulated by parts of the brain called the cerebral cortex and the cerebellum. Involuntary muscles, on the other hand, do not need the brain to send them messages. They know their job and they can keep doing it. They include, for example, the muscles in your heart and in the digestive system. Okay, espero que te haya servido mucho esa lectura. Trata de repasarlo, tanto el vocabulario como la lectura, porque dejaremos algunas actividades que ayudarán a tu desarrollo o a tu mejor comprensión. ¿Qué nos dice acá? Traduce este texto a tu lengua nativa y extrae las oraciones que encuentres en cero condicional. Es la misma. ¿Ok? Le pones pause, pausas y empiezas a traducir. Recuerda que es muy importante que trates de hacerlo por ti mismo y que además, si vamos a traducir, no utilices un traductor, sino utilices un diccionario. ¿Por qué? Porque el diccionario nos va a dar la facilidad de ir conociendo un nuevo vocabulario y además de ir creando oraciones en nuestra mente. Y un traductor no nos permite eso. Entonces, espero que sigan las indicaciones al pie de la letra para que tu proceso de aprendizaje sea mucho mejor y más completo. Esas serían dos tareas. Uno, traduce tu texto. Dos, extrae las oraciones que están en condicional tipo cero. Y luego, tenemos esto. Veamos este diagrama. Lábelo el bicep, tricep y cuadriceps. Vas a etiquetar o vas a ponerles nombre a los biceps, triceps y cuadriceps. Y tengo algunas preguntas para ti. ¿Cuántos músculos hay en el cuerpo? ¿Cuál es la función de los músculos de los músculos? ¿Cuántos elementos de los músculos necesitan funcionar? ¿Cuál es el cuerpo esencial cuando quieres mover? ¿Cuál es la función de los músculos de los músculos? ¿Cuál es la función de los músculos de los músculos de los músculos? ¿Cuál es la diferencia entre los músculos involuntarios y los músculos involuntarios? Bueno, trata de responderlas. Toda esta información está en internet. ¿Sí? Lee el texto que tuvimos previamente y te aseguro que te irá muy bien. Espero que hagas todos los ejercicios. Y nos veremos en otra clase para que tú compartas con nosotros tus resultados. Muchas gracias. Esto es Lizzie Gramma for You, la forma más fácil de comprender la gramática inglesa. Te esperamos la siguiente clase. Bye.